La Palabra Diaria Miércoles 23 de Septiembre de 2020 Del Libro de los Proverbios La Palabra de Dios es hacendrada, Él es escudo para los que se refugian en Él. No añadas nada a sus palabras, porque te replicará y quedarás por mentiroso. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes de morir. Aleja de mi falsedad y mentira, no me des riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan, no sea que me sacie y reniegue de ti, diciendo, ¿Quién es el Señor? No sea que, necesitando, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Palabra de Dios Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, No llevéis nada por el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor Anunciar con la vida Nuestro Dios es un Dios excelente, un Padre amoroso que siempre está al pendiente de nuestras necesidades, incluso de las más pequeñas. Por lo tanto, no debemos dejar que las preocupaciones de nuestro día nos agobien. Esfuérzate en hacer bien lo que de acuerdo a tu vocación y estado corresponde. Anuncia con la vida y con el ejemplo el Evangelio y deja que Dios provea todas sus necesidades. Amén. Amén.